Teacher Jessica from Easy English TV, I'm so happy all of you are here with me one more time and we're ready to start with a new class. Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo en vivo. Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV. Recuerda que transmitimos este curso gratuito para todos los que quieran aprender inglés y que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. So, here we are. Aquí estamos listos ya para aprender. Antes de comenzar la sesión de hoy, me gustaría que me dejen en los comentarios desde qué país nos ven, desde qué país siguen las clases. For example, hello, I'm from Peru. Hi, I'm from Argentina. Hello, I'm from Mexico. Hi, from Colombia. Hey there, from Panama. I don't know, guys, where are you from? ¿De dónde son? Okay, I want to know that. Javier is from Peru. Hey, Javier, welcome. And Vani. Hello, Vani. How are you? Okay, I'm so happy, guys. You are here. And who else is here? Hello, Dani. And hello, my sis, which is in the United States. Fernando, which is from Mexico. Salvadorian. That's good. Okay, hello, everyone. Welcome. Bienvenidos a todos, chicos. So, remember, this course is for free. Recuerden compartir si les gusta este contenido y para que me ayuden a llegar a más personas, a más estudiantes que quieren aprender este idioma. Muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y es WH Words. Okay. This is lesson 21. Lesson 21. Así es. Esta ya es la lección 21 de este curso gratuito que tenemos en redes sociales. Y si te has perdido las 20 lecciones anteriores, las 20 transmisiones que tenemos previas a esta clase, lo único que tienes que hacer es ir a mi canal de YouTube Easy English TV y darle clic al botoncito de suscribirse para que no te pierdas ninguna de las 20 clases anteriores a estas, ¿ok? Hello, Jorge. Hello, Sarah. Hello, Alex. Nina. Irene. Vili. Hello, everyone. Jorge dice, no sé cómo poner las estrellas. Allí te aparece seguramente una opción en la parte superior del live que dice estrellitas. Das clic y ahí puedes enviar las estrellas, ¿ok? Well, we're going to start. Bien, vamos a iniciar, chicos. Lesson 21. W-H. Ok, vamos a pronunciarlo. Ya saben que hacemos la pronunciación figurada, ¿ok? Y no quiero decir que sea exactamente igual porque los sonidos del inglés son distintos a los del español, pero para alguien que es totalmente principiante le ayuda bastante este tipo de pronunciación, ¿ok? Va a sonar así. W-H. H. Ok, y vamos a decir words. W-H words. Esto es lo que vamos a ver. La pronunciación sería de este modo. W-H words. W-H words. Ok. Palabras que inician con B-H en inglés y que son muy importantes porque nos van a permitir hacer preguntas. Ok. Orlin Montalbán, Fernández. Hey, Orlin, welcome. Now, here we are. Look. W-H words. W-H words. Ok. There you have. I'm going to copy again the pronunciation in case you didn't see it. So you have W, 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 W para la B doble en inglés. Lo dices así, W, y la H vas a decirlo así, H. W-H, W-H. Words sí queda normal, así que no hay problema. W-H words. ¿A qué se les llama W-H words? A todas estas palabras que comienzan casualmente con la B doble y con la H en inglés nos sirven para poder hacer preguntas en inglés. ¿Ok? Vamos a verlas. Bueno, la primera o la más común, la más famosa, digamos, es W-H, W-H, W-H. Aquí hay diferentes tipos de pronunciaciones para la redundancia por los acentos y todo lo demás, pero vamos a hacer la pronunciación figurada que puede ser así. ¿Ok? Okay, what, okay, what. What es que, ¿ok? También cuando lo juntamos con otra, con el verbo to be, por ejemplo, suena diferente porque ahí ya pronuncias what is, what is. Pero ya eso lo vamos a ver luego, ¿ok? Vamos paso a paso. Bien, what, que, y luego tienes esta de acá que se confunden mucho, ¿ok? Esta de acá es fácil, chicos, es así, who, ¿ok? Who, who. Bien, what puede ser qué o cuál también, ¿ok? Depende del contexto. Who es quién o quiénes, ¿ok? Ya lo vamos a ver luego. Y este de aquí, whose, miren este de aquí es así, whose, 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 ¿ok? Y whose significa de quién, ¿ok? De quién es, de quién es esto, de quién es lo otro, ¿ok? De quién. Muy bien, luego tenemos este de acá que es why, why, sonaría así, why, ¿ok? Y es por qué, ¿ok? Why, por qué. Luego tenemos este de acá que es how, how. Ojo que suelen confundir mucho este con este de acá en cuanto a la pronunciación. No les vayan a confundir. Who, quién, how, cómo, how, cómo, who, quién, ¿ok? Es totalmente distinto. Ok, luego tenemos dónde. Dónde en inglés se dice where, where. Vamos a escribirlo where, where, ¿ok? Y luego tenemos aquí cuál o cuáles también, which, which, ¿ok? Sonaría así, which, 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 ¿ok? Y luego tienes aquí when, 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 ¿ok? Yes. Esto es para que puedas pronunciar desde el inicio. Si eres principiante y no tienes idea de cómo se pronuncia, te puedes ayudar con esto, ¿ok? Cabe resaltar que en inglés los sonidos son diferentes a los del español, por lo cual no hay una forma de escribirlo exacta. Sin embargo, sin embargo, esta es una pronunciación aproximada, digamos, que te va a ayudar muchísimo si es que no sabes nada en inglés, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez más, ¿ok? What, what, who, who, whose, whose, why, why, how, how, where, 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 which, which, when, when, ¿ok? Estas son las WH words, aquellas que nos sirven para hacer preguntas en inglés, ¿correcto? Vamos a ver cada una de ellas a profundidad, ¿ok? Y aquí vamos a practicar con muchos ejemplos también. Bien, tenemos entonces aquí WH words, ¿ok? WH words. Look, this is a term used to refer to one question starting with WH or H. Nos referimos a aquellas palabras que inician con WH en inglés o también con H, porque tú dirás. Me acabas de decir que a todas estas se les conocen como WH words porque inician con WH, como WH, when, what, who, whose, why, where, which. Pero, ¿qué pasa con HOW? HOW no inicia con la B doble. Sin embargo, también está en este grupo. Así es. También forma parte del grupo, ¿ok? Es como WHO lo hemos invitado, ¿ok? Es el invitado de todas las demás que sí comienzan con la B doble. Pero también lo tienes que considerar a WHO, ¿ok? Bien, ahora veamos lo que significan cada una de ellas. WHO, el primero aquí, es QUIÉN, ¿ok? Vamos a escribirlo acá nuevamente por si alguien recién llega a live. WHO es QUIÉN, ¿ok? Luego, como les dije, aquí vamos a pronunciarlo. WHAT significa QUE, pero también puede significar CUAL. Ya te voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Para que lo entiendas mejor. Luego, WHERE, WHERE, significa DONDE, ¿ok? WHERE, DONDE. Luego, WHY, WHY, significa POR QUÉ, POR QUÉ. Luego, WHOSE, WHOSE, significa DE QUIÉN, DE QUIÉN. Luego, WHEN, WHEN, significa CUANDO. CUANDO, ¿ok? EN WHICH, WHICH, significa CUALES, ¿ok? CUAL, CUALES. Ahora, mira acá. Estas de acá, todas comienzan con HOW, HOW, ¿ok? Vamos a escribirlo aquí. Vas a pronunciar así. HOW es COMO, ¿ok? HOW, COMO. Ahora, vas a trabajar con todas las demás, con el HOW, 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 pero le vas a agregar otra palabra adicional y eso ya cambia totalmente el significado. ¿Por qué te digo esto? Porque HOW solito es COMO, pero cuando tienes HOW MANY ya no es COMO, sino es CUANTOS, ¿ok? Vamos a escribirte la pronunciación para ti que eres principiante y quieres comenzar desde cero. HOW MANY, ¿ok? HOW MANY. Luego, HOW, ya sabes que HOW solo, COMO. HOW MUCH, CUANTO, ¿ok? Estoy preguntando sobre cantidad. HOW MUCH. No vayas a decir MUCH, ¿ok? HOW MUCH. Muy bien. Luego, HOW solito es COMO, pero HOW FAR es QUÉ TAN LEJOS, QUÉ TAN LEJOS. Ese sí queda igual, ¿ok? HOW FAR se pronuncia igual, tal cual, FAR. Luego, ya sabes que HOW solito es COMO, pero HOW LONG es CUANTO TIEMPO, ¿ok? HOW LONG, también CUAN LARGO, ¿ok? HOW LONG, queda normal, ¿ok? La pronunciación, ¿cuánto tiempo? Luego, HOW solo es COMO, recuerda, pero HOW, con la palabra OFTEN es CON QUÉ FRECUENCIA, ¿ok? CON QUÉ FRECUENCIA, ¿ok? HOW, mira, vas a pronunciarlo así, HOW. Y acá, OFTEN, OFTEN, vas a omitir la T, ¿ok? Entonces, no vas a decir OFTEN, sino vas a decir OFTEN, HOW OFTEN, ¿ok? Entonces, esa es la manera como lo vamos a decir en este caso, ¿ok? Muy bien. Luego, tenemos HOW SOLO, que es COMO, ¿cierto? Ahora, HOW OLD, en este caso, HOW OLD es QUÉ EDAD, para hablar de edad, o CUÁN VIEJO, digamos, ¿no? CUÁN VIEJO, ¿ok? ¿Qué tan mayor? Entonces, es HOW, HOW OLD, HOW OLD, ¿ok? THERE YOU HAVE, OK, PERFECTO. Entonces, ahí está claro cuándo utilizamos esto y qué significan y su pronunciación, ¿ok? Su pronunciación es la más aproximada, recuerda, ¿ok? Now, let's see, one by one, ¿ok? Who, quién, what, qué, where, dónde, why, por qué, whose, de quién, when, cuándo, which, cuáles, ¿ok? Luego tenemos HOW, COMO, HOW MANY, CUANTOS, HOW MUCH, CUANTO, es diferente porque HOW MANY me permite preguntar en plural, ¿no? Por ejemplo, HOW MANY APPLES ARE THERE, ¿cuántas manzanas hay? HOW MUCH MEAT IS THERE, ¿ok? Entonces, para contable y para incontable, respectivamente, ¿cierto? Luego, tenemos HOW FAR, HOW FAR, ¿qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? HOW LONG, ¿cuánto tiempo? HOW OFTEN, ¿con qué frecuencia? HOW OLD, ¿qué edad? O lo que nosotros diríamos, ¿cuántos años, cierto? ¿Cuántos años? Por ejemplo, si te pregunto, HOW OLD ARE YOU? Nosotros lo podemos interpretar como ¿cuántos años tienes? HOW OLD IS HE, ¿cuántos años tiene él? HOW OLD IS SHE, ¿cuántos años tiene ella? ¿Cierto? Muy bien, ahí están las WH words. Lo estoy acercando para que le tomes una captura si así lo deseas, ¿ok? Muy bien, recuerdo por ahí me estuvieron preguntando en los comentarios, disculpen que no les puedo responder a todos, pero estoy enfocada en la clase y algunos comentarios que voy viendo me estuvieron preguntando sobre este material. Recuerden que este material está a la venta y lo pueden obtener bajo tres modalidades. Primero, la más fácil es yéndose a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV y dando clic al botoncito unirse. Unirse suele estar al lado del botón suscribirse y ahí compre la membresía estudiante plata, ¿ok? Y solamente cuesta algo de tres dólares, ahí les va a salir la moneda de acuerdo a su país, ¿ok? El tipo de cambio. La segunda opción es yéndose a mi página de Facebook que también se llama Easy English TV y dan clic al botoncito suscribirte. Como te digo, la membresía cuesta aproximadamente tres dólares y van a tener acceso a todos los materiales de mi curso, ¿ok? Para que los descarguen y lo impriman. Dan clic a suscribirse y se van a un grupo privado que yo tengo en Facebook que se llama suscriptores VIP de Easy English TV. O la tercera opción es buscando en mi página de Patreon, www.patreon.com.es.es.english.tv. Dan clic donde dice material, únete y listo. Como les digo, varía de acuerdo a su país, pero va a variar solamente algunos centavos. Aprox está a tres dólares mensuales y van a poder obtener todo el material, ¿ok? Yo subo diariamente el material para que todos los estudiantes lo descarguen y lo impriman. Muy bien, chicos. Vamos a seguir entonces y aquí tenemos lo primero que es who, ¿ok? Look, who. Vamos a ver ejemplos, ¿ok? Now, here you have a who to ask about people, to ask about a person, ¿ok? Para preguntar sobre alguna persona o sobre las personas, vamos a utilizar who. Who es quien en singular o en plural es quienes, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo who is that woman? Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? ¿Ok? Me sirve para preguntar sobre alguien. ¿Quién es esa mujer? Who is that woman? Ahora, quiero que, como esto es un live, me dejen sus ejemplos utilizando who aquí en los comentarios y yo los voy a estar leyendo para saber si me están comprendiendo, si me están entendiendo, ¿ok? Vamos entonces a hacer ejemplos con who, ¿ok? Por ejemplo, who is your best friend? Who is your best friend, ¿ok? Who is your best friend? Este es mi ejemplo, ¿ok? Muy bien, Dori me dice en su ejemplo, Dori dice who is she? Perfect, Dori. It's good, ¿ok? What else? Who is that person? Ok, very good. Who is he? Ok, by love, sería tu pregunta, who is the man? Who is the man? Who is she? Ok, Maki Janet says, who is that boy? Perfect. Who is your mother? Ok, that's good. Who is your boyfriend? Yes. No, 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 no. Ahí Katia no es who is your favorite food. No, porque who es para hablar de personas. Y food no es una persona, ¿ok? Ok, Andrea dice, who is your son? Ok, son with one O only. Alex, who is that children? Ok, who is your brother? Ok, who are you? That's correct. Excellent. Good. Ok, those are some examples using who. Ok, Adam says, who is your mother? Correct. That's good. Ok, who is clear. Muy bien, ahora, lo siguiente es what, ok? What. What is qué o cuál, ok? Asking for a specific thing or object. Para preguntar sobre una cosa o un objeto en específico, voy a utilizar what. For example, what's the mother? What's the mother? ¿Cuál es el problema? What's the mother? Ok, ¿cuál es el problema? O si digo, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Como pueden ver, en el primer caso, cuando digo, what's the mother? Estoy utilizando la traducción de, cual. Y en el segundo caso, que dice, what time is it? Estoy utilizando la traducción de, que. Por eso es que les decía que, what, puede significar que, pero también puede significar cual. Ok, entonces, tienen esas dos opciones. Ambas son correctas. Todo depende del contexto. Por ejemplo, si yo te digo, what is your name? What is your name? Obviamente, cuando lo traduces, no vas a decir, eh, ¿qué es tu nombre? No, tienes que traducirlo correctamente y vas a decir, ¿cuál es tu nombre? What is your name? ¿Ves? Entonces, aquí, ¿qué es cuál? ¿Cuál es tu nombre? Ok, ¿cuál es tu nombre? Ahora, si yo te hago otra pregunta y te digo, por ejemplo, what do you prefer? What do you prefer? En ese caso, significa, ¿qué prefieres? ¿Ves? Acá es qué. ¿Qué prefieres? Entonces, todo depende de lo que tú quieras preguntar y de lo que tú quieras interpretar. No te vayas a encasillar en que solamente what debe significar qué. Ok, ni que what debe significar cuál. Puede ser qué o cuál según lo que hables. Ahora, quiero que me dejes tus ejemplos utilizando what y voy a estarlos leyendo para saber cómo vas, si me estás comprendiendo todo, ¿ok? For example, Just Sam says, what do you prefer? Excellent. What do you prefer? Ok. Addy says, what is your apartment? What is your apartment? Or, what is your name? What is your name? Javier says, what's that? What's that? Chetos says, what is the problem? You can say, ¿ok? Chetos, what is the problem? Mm-hmm. Ok. Viviana, what do you do? Yes. Camila, what is your favorite color? Ok. What is my house? Ok. What else? What is your favorite color? Color, favorite? No, sino favorite color, ¿ok? What's your favorite course? Ok. What is your favorite animal? Yes. What is your pencil? Yes. What is your favorite food? Correct. What's your name? Excellent. What's the problem? Ok. What is your name? Yes. Ok. Who else? Very good. Muy bien, chicos. Ahora, esto de acá, ya saben que a veces puede significar que y cual. Ya quedó claro, ¿cierto? Por ahí me están diciendo que acerque un poquito para que tomen captura. Ok. No hay problema. Puedo hacerlo. Si gustan, pueden tomarlo en la captura. Pero recuerden que pueden obtener el material para que lo impriman ustedes y lo van a tener en mucha mejor calidad en cuadernillos a través de estas opciones. Chicos, pueden comprar todo mi material, no solamente de esta clase. Todo el material tiene más de 100 clases y está solamente 3 dólares. O sea que es súper económico a través de estas opciones. Pueden tomarle captura. Y estas son las formas de comprar el material de estudio de mis clases. Bien. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y acá tenemos entonces a where. Ok. Where. Vamos a pronunciarlo aproximadamente así. Ok. Where. Where. Asking in or at what place or position. Ok. Where, que significa donde, me sirve para preguntar en qué lugar o posición. Ok. Por ejemplo. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Ah, ok. ¿Dónde? Where are my boots? Where are my boots? ¿Dónde están mis botas? ¿Cierto? Entonces, where, dónde. También puede ser adónde. También puede ser en dónde. Ok. Todo depende del contexto y de lo que ustedes quieran expresar. Ahora, yo voy a hacer un ejemplo aquí para preguntar. Ok. Where are you? Where are you? Si les digo, where are you? Estoy preguntando, ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? I'm at home. Estoy en casa, por ejemplo. I'm at home. Ok. O, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Ok. O si digo, where is the party? Where is the party? ¿Dónde es la fiesta? Where is the party? Ok. Estos son algunos ejemplos con where. Déjame aquí en los comentarios tus propios ejemplos para revisarlos. Ok. Where, que significa dónde, en dónde, a dónde. Ok. Todo depende de lo que quieras expresar. Bien. Por ejemplo, Alex dice, where are you traveling? Ok. The question is, where did you travel? Ok. Flor, where is my bag? Very good. Luis David, where are you living? Correct. Nina, where is the airport? Ok. André, where is your school? Ok. Doris, I couldn't read it. Sorry. Where is my bedroom? Yes. Where are my pants? Yes. Janet, where is my book? Yes. Where are you going? Ok. Yes. Where are you going? That's correct. Where do you come? Ok. Where do you go? To where do you go? Ok. Where are the children? Ok. That's good. Muy bien. Ok. That's correct. Ok. Luis Enrique hace una pregunta aparte. Dice, es live o live la pronunciación? Ok. Te lo voy a explicar acá. Ok. Bien. Como yo en mi ejemplo coloqué where do you live? Where do you live? Luis Enrique pregunta si esto de acá se pronuncia live o live. Este de acá se pronuncia live. Ok. Live. Ahora, ¿cuándo se va a pronunciar live? Vas a pronunciar live cuando tengas esta palabra que es vida. Ok. Vida. Eso lo pronuncias como live. Y vivir, lo que es el verbo, lo pronuncias como live. Ahora, teacher, ¿y este de acá no se puede pronunciar como live? Sí, también live. ¿Cómo así que se puede pronunciar como live? A mí solamente me han dicho que se puede pronunciar como live. Esta misma palabra puede pronunciarse como live o como live. Pero son cosas diferentes porque es live cuando sea el verbo vivir. Verbo vivir. Yo vivo, tú vives, nosotros vivimos. Ok. Verbo vivir. Y acá se pronuncia como live, que significa directo. Por ejemplo, ahorita yo estoy emitiendo un directo. No voy a decir que estoy emitiendo un live. No, estoy emitiendo un live. Ok. Yes. Here we are on the live. Estamos en el en vivo. ¿Ves? Y es la misma palabra. Ok. Bien. Espero que haya quedado clara y que haya respondido tu pregunta, Luis Enrique. Thank you. Bien. Continuamos entonces, chicos. Nos tocaba ver la parte del why, ¿cierto? Why. Muy bien. Vamos a pronunciarlo. Ya sabemos así. Why. Why. Ok. Asking for a reason or explanation. Ok. Why, que es por qué. Lo utilizamos para pedir o para preguntar por un motivo, por una explicación, por una causa, por una razón. Ok. Por ejemplo, why were you late? Why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? O why was he late? Why was he late? Porque él llegó tarde. Ok. Entonces, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste tarde? Why was he late? Porque él llegó tarde. Why es por qué. Ok. Why es por qué, pero separado. Ok. Separado así. Por qué. Ok. Y el otro, que es por qué, va todo junto, para dar la razón, este de acá es because. Ok. Because. Pero para la pregunta utilizo why. Ok. Para la respuesta, because. Bueno, ahora nos vamos a centrar en why, que es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, hacer preguntas en inglés. Ok. Why. Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? Me lo puedo responder con because. Ok. Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? Ok. Why do you want to learn English? I will copy some reasons here. Voy a copiar algunas razones aquí. Ok. A ver, mi pregunta es why do you, ok. Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? A ver, coméntame aquí tu motivo. Ok. Vamos a hacer un brainstorm, una lluvia de ideas. Ok. Because I like it. That's good. Because I like it. Ok. Porque me gusta. Nos dice Viviana. Because I like it. ¿Por qué más quieren ustedes aprender inglés? ¿Cuál es otro motivo? Because I knit it. Because I knit it. Dice Carlos. That's good. Because I like it so much. Ok. Because it's interesting. Ok. Flor dice because it's interesting. Interesting. Ok. Ok. Alex says because I want to travel to the USA. Ok. This is the sentence. Ok. Because I want to travel to the USA. Ok. Because. Ok. For personal rowing. Ok. Oh, yes. That's good. Because necessary. Because it's important. Because I want to travel. I want to learn about a new culture. Ok. I want to understand English music. Ok. Those are good reasons. Muy bien. Son muy buenas razones para aprender inglés. Todas las que ustedes me están mencionando. Ok. Seguimos. Seguimos. Entonces. Ahora. Quiero que hagan preguntas. Utilizando why. Para poder revisarlos. Aquí en los comentarios. Ok. ¿Qué preguntas harían? Yo hice esta de acá. Why do you want to learn English? ¿Qué más? Por ejemplo. Puedo preguntar. Puedo preguntar. Why are you on TikTok? Why are you on TikTok? Why are you on TikTok? ¿Por qué estás en TikTok? Because I want to see videos. I don't know. Ok. So. Because it's important for work. Ok. Why? Why a question? Because I want to see if you understood or not. Ok. Bien. Entonces. Intenten hacer preguntas con why. Ahora. Para yo revisarlos en los comentarios. Y ver que me están entendiendo. Viviana dice. Why are you calling me? That's good. Ok. Adi. I don't think your example is correct. What do you want to say? Why is talking your homework? No. Why are you so excited? Ok. Alex. That's correct. Why are you so excited? Why are you writing? That's correct, Nina. Why are you writing? Why? Give me a reason. Explain me. Ok. Why are you in school? Maybe, Flor. Why do you like coffee? Ok. Gato. Why do you like coffee? Mm-hmm. Ok. Why do you only call me when you're high? It's a yoke. Ok. Why are you at school? Ok. Why are you at work? Why are you following me? That's correct. Excellent. Very nice. Ok. Entonces, esos son algunos ejemplos con why. Ok. Why. Muy bien. Por cierto, chicos, también tengo clases por Zoom. Las clases por Zoom sí son totalmente en inglés, pero tenemos para nivel principiante, intermedio, avanzado. Si están interesados, pueden matricularse en mi página de Patreon, que se llama www.patreon.com. slash isenglish.tv. Allí les sale toda la información, los horarios, los precios, todo disponible para que puedan realizar el pago incluso por esta misma página. O, si gustan, ustedes consultarme algo, pueden escribirme a mi Instagram y yo les voy a responder. Ok. Dejenme un mensaje ahorita mismo, si gustan, arroba isenglish.tv, preguntándome sobre los cursos que van a iniciar en julio y yo les voy a dar la información. Ok. O, pero en página de Facebook, si no tienen Instagram, también me pueden escribir en Facebook, arroba isenglish.tv y me dicen información para julio y yo les voy a mandar todos los detalles. Ok. Bien. Seguimos, seguimos, let's see, here we are, whose, ahora, whose, asking for the owner, ok, whose significa de quién, de quién. Asking for the owner, para preguntar por el dueño, por ejemplo, si yo digo whose book is this, whose book is this, de quién es este libro, whose car is this, de quién es este carro, ok, whose significa de quién es, ok, whose significa de quién es, ok, entonces tú dices whose más el objeto o lo que tú quieras preguntar, ok. Por ejemplo, si yo tengo este lapicero, digo whose pen is it, whose pen is it or whose pen is this, ok, whose pen is it, esto significa, esta palabrita sola significa de quién, dos palabras en español, ¿cierto?, de quién, whose pen is it, whose pen is it, de quién es este lapicero, ok, o si digo, por ejemplo, de quién es este brazalete, ok, entonces digo whose bracelet, whose bracelet is it, de quién es este brazalete, ok, yes, a ver, voy a leer un comentario, Susan Loyola dice, buenas noches, yo quisiera información, hace mucho que dejé de estudiar, soy mamita y sinceramente este idioma siempre me atrajo, espero tener la oportunidad, hola Susan, si estás interesada en nuestros cursos por Zoom, escríbeme un mensaje por inbox, ok, al Instagram o al Facebook para darte toda la información, ok, chicos, sus ejemplos utilizando whose, ok, whose pen is it, whose bracelet is it, whose marker is it, whose book is it, yes, ok, so you can ask questions using whose, I want to read your examples, ok, quiero leer en tus ejemplos, recuerden chicos que no están colocando algunos el signo de interrogación al final, por ejemplo, me están haciendo este tipo de preguntas, whose book is it, esto de acá no es pregunta, sino le añaden el signo de interrogación al final, por cierto, recuerden que en inglés no abrimos signo de interrogación, solo lo cerramos, ok, es diferente al español, muy bien, entonces, tenemos whose bread is it, ok, whose books are these, good, callado, because it's in plural, ok, what else, ok, whose black, whose back black is this, alright, whose shoes are these, that's correct, whose ball is it, whose car is it, ok, that's excellent, muy bien chicos, entonces, así trabajamos con whose, ahora, que hay, yes, floor, whose TikTok said, is Jessica's, or is it English TV's, yes, now, what about the next one, which is when, ok, you will pronounce like this, when, when, ok, when means cuándo, ok, asking about time, occasion, moment, when, when, me sirve para preguntar por la hora, por la ocasión o por el momento, por ejemplo, si digo, when can I see you, when can I see you, cuando puedo verte, ok, when can I see you, o si digo, when did you last see him, cuando fue la última vez que lo viste, ok, yes, alright, that's correct, muy bien, entonces, when, me sirve para decir cuándo, ok, puedo decir, por ejemplo, when is your birthday, when is your birthday, cuando es tu cumpleaños, ok, when is your birthday, cuando es tu cumpleaños, when is your birthday, o si digo, por ejemplo, when is your, when is your class, when is your class, cuando es tu cumpleaños, o sea, qué días, ¿cierto? qué días, muy bien, entonces, déjame aquí ejemplos utilizando when para poder leerlos, ok, when is the party, when is the concert, when will you travel, no solamente pueden ser preguntas en presente, también en futuro, en pasado, en presente, perfecto, lo que tú conozcas, ok, when can I travel, ok, correct, don't forget the question mark, no te olvides del signo de interrogación, ok, ok, when, when are we, you can say, ok, turquesa, when are we, but when are we what, it's incomplete, the idea, ok, when are you going to ball, that's correct, when can we play basketball, ok, when are you traveling, ok, marie, sería, when are you traveling, porque recuerda que es are you, no is you, sino are you, when are you traveling, when can I see you, when can I see you, that's correct, when was the last concert, ok, when did you play soccer, when will we finish the class, yes, when will we finish the class, you can say, ok, when are you going to finish your homework, that's correct, now, what else, when can I see you, when was your exam, when will she love me, ok, that's good, correct, ok, when will she love me, or why are you sad, ok, look, next, when is your anniversary, ok, that's correct, now, let's practice with which, ok, ahora practiquemos chicos con which, which, asking about choice, ok, asking about choice, which significa cuál o cuáles, me sirve para preguntar por una elección, ok, cuando tengo opciones para elegir, por ejemplo, which is better exercise, swimming or tennis, which is better exercise, swimming or tennis, cuál es mejor ejercicio, la natación o el tenis, tienes dos alternativas, tienes dos opciones, entonces utilizas which, which of the applicants has got a job, cuál de los postulantes han obtenido el trabajo, ok, entonces, which me sirve para decir cuál, ahora, tú recordarás que al inicio de este live te expliqué que what también significa cuál en algunos casos, entonces, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre what y which? vamos a explicarlo, ok, bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, ahora vamos a ver a what cuando signifique cuál, no cuando signifique qué, porque qué ya te lo he explicado, ok, y vamos a ver también which, ok, which, muy bien, ambos significan cuál, ok, voy a copiarlo acá, cuál y acá también cuál, ok, cuál, cuál, what or which, ahora, cuando las opciones son muchas, muchísimas, vas a utilizar what, ok, a lot of options, no, 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 ok, there are many possibilities, muchas posibilidades, what, pero cuando sean reducidas las posibilidades, como por ejemplo, dos opciones o tres opciones, two, three, four options, cuando son muy pocas las opciones, ahí utilizas which, ahora, por ejemplo, si yo no te conozco a ti de ningún lado, te veo en la calle y te digo, ¿cuál es tu nombre? Uy, imagínate, si yo te veo a ti, pues puede ser Juana, puede ser María, Teresa, Isabela, Berta, Lucía, Claudia, Vanessa, un sinnúmero de opciones, entonces, como hay muchas opciones de respuesta, muchísimas posibilidades, la pregunta es what is your name, what is your name, que se traduce como cuál es tu nombre, ok, pero si yo te estoy hablando a ti directamente y te digo, por ejemplo, which one do you prefer, which one do you prefer, ok, for example, the blue one, the blue one, or the green one, ok, supongamos que tengo dos tazas allí y te digo, oh, which one do you prefer, the blue one or the green one, ok, entonces, tengo dos tazas, te las estoy señalando, te las estoy mostrando y te hago la pregunta, no, which one do you prefer, the blue one or the green one, cuál de estas dos prefieres, ok, la azul o la verde, ahora, este de aquí, one, se utiliza muchísimo con which también, solamente sirve para dar un poco más de énfasis, ok, también puedes preguntar which do you prefer, no hay problema, se entiende perfectamente, ok, pero por lo general vas a añadirle one para darle un poquito más de énfasis, cuál, cuál de estas, ok, entonces, which do you like, color black or white, muy bien, Brian ya hizo su ejemplo en los comentarios y dice, which do you like, which do you like, you can say, which do you like the most, you can say, color black or white, black or white, yes, that's correct, which of them I should choice, ok, I should choose, you have to say, choose, ok, turquesa, yes, can you give me more examples, can you write here more examples, pueden escribir aquí más ejemplos, a ver, dice, which color is better, blue or red, excellent, ok, which color is better, which color is better, is better, blue or red, which color is better, blue or red, ¿qué color es mejor, el azul o el rojo? muy bien, entonces, which, cuando las cantidades o cuando las opciones también son pocas, son reducidas, ok, which one do you like more, basketball or football, yes, correct, which do you like, the dog or the cat, you would say, ok, the dog or the cat, yes, or if I say, for example, which, which one, ah, eso les quería explicar antes que me olvide, ¿verdad, chicos? miren, una cosa es que yo diga which one y otra cosa es que yo diga which ones, which ones, ah, miren, which one, cuál y which ones, cuáles, ok, por ejemplo, which one is your favorite, which one is your favorite, ¿cuál es tu favorito, no? which one is your favorite, de, which one is your favorite, ¿cuál es tu favorito? pero si digo which ones, will you buy it, will you buy, mhm, ¿cuáles te comprarás, cuáles te comprarás, ves? entonces, para esto es que me sirve este one que me estaban preguntando en los comentarios para que lo hagas plural también, ok, por ejemplo, which one is your favorite, ¿cuál es tu favorito, ok, y acá, which ones will you buy, cuáles comprarás, por ejemplo, tienes un par de zapatos acá y otro para acá, ¿no? entonces, eh, la vendedora te pregunta which ones will you buy, cuáles comprarás, ¿no? ¿comprarás estas zapatillas o estas otras? ¿cuáles? ok, yes, I think it's clear, um, yeah, muy bien, espero que esté todo claro hasta ahora, seguimos entonces, and the next part here is how, ok, how, how, we pronounce like this, how, ok, how means como, asking for a way, manner or form, ok, how me sirve para preguntar por un modo, manera o forma de hacer algo, por ejemplo, how does it work, how does it work, how does it work, es cómo funciona, cómo funciona, how do you go to school, how do you go to school, cómo llegas a la escuela, ok, how does it work, cómo funciona, how do you go to school, cómo llegas a la escuela, ¿cierto? ahora, esta de acá, por cierto, es una frase muy, muy conocida, ok, te recomiendo aprenderla, how does it work, cómo funciona, imagínate que tu mamá se compró un celular nuevo y bueno, a veces no sabe cómo utilizarlo, entonces te pregunta, how does it work, how does it work, no es cómo trabaja, no lo traduzcas tan literal, ok, es más bien cómo funciona, cómo funciona esta cosa, este aparato, este electrodoméstico, esta cosa, este objeto, how does it work, how does it work, ok, bien, vamos a hacer entonces ejemplos con how, por ejemplo, yo digo, how are you, how are you, ok, ¿cómo estás?, ok, una de las preguntas más sencillas en inglés, how, for example, how did you travel, ok, how did you travel, ¿cómo viajaste?, ok, ¿qué otros ejemplos me darías con how?, how, con la palabra como en inglés, how do you say, correct, Marlenina, ok, Marlenina, excellent, Pacheco, how do you do that, how is it going, yes, how is it going, how can I say, yes, that's correct, ok, how old are you, ok, but that is a part, ok, we're going to see that right away, ahorita justo vamos a ver los demás que también tienen how, pero que no significan cómo, ahora estamos viendo solo cuando signifique cómo, how was your day, that's correct, how are you doing, that's correct, sorry, how do you do, ok, how did you sleep, maybe, or how do you sleep, yeah, you can also say that, ok, excellent, muy bien, next, 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 here we are, let's continue, continuamos chicos, recuerden, recuerden, si es que están interesados en llevar nuestros cursos por Zoom, solamente visiten esta página www.patreon.com slash isenglish tv, allí les va a salir la información de los precios, los horarios y todos los beneficios del curso, recuerden que además pueden inscribirme a mi Instagram pidiéndome informes, ok, yo les voy a estar contestando después de este live, déjenme un mensajito, informes sobre el curso que inicia en julio por Zoom y ahí les brindo los horarios, los precios, las modalidades de pago y todo lo que ustedes requieran conocer, ok, tenemos nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, en este caso estamos haciendo una clase de nivel básico, pero acá en los lives los hago en español para que todos entiendan y considerando que algunos recién se unen, en las clases sí son 100% en inglés, ok, muy bien, vamos entonces con el primero acá, o bueno, con el que sigue, la primera parte de esto, ok, que es how many, how many me sirve para preguntar por cantidad, ok, how many means cuántos o cuántas, ask about quantity, para preguntar sobre una cantidad, use with countable nouns, es utilizado con sustantivos contables, for example, how many people were there, cuántas personas estuvieron allí, ok, how many solamente significa cuántos o cuántas, solo me sirve para preguntar en plural y en contable, countable, plural and countable, ok, for example, por ejemplo, si yo digo, how many students are here, how many students are here, cuántos estudiantes hay aquí, ok, ahora, si yo digo, how many, how many, for example, books, how many books have you read, how many books have you read, cuántos libros has leído, ok, how many books have you read, cuántos libros has leído, muy bien, déjame aquí ejemplos ahora utilizando how many, how many what, for example, how many programs have you seen, how many scissors do you have, how many pens are there, how many apples are there, how many razors are here, ok, what else, how many pens did you buy, what about your example, déjame tu ejemplo utilizando how many, ok, para poder revisar y ver que todo esté bien, a ver, Nina dice, how many shoes do you have, yes, that's correct, that's good, ok, how many shoes, ok, how many apples do you buy, yes, that's correct, Janet, excellent, now, let's see, what about the next one, look at here, you have how much, ahora, ¿cuál es la diferencia entre how many y how much? este de acá, how much, me sirve para decir cuánto o cuánta, ok, cuánto o cuánta, es diferente porque acá era cuántos y cuántas, ahora no, ahora cuánto o cuánta, how much, asking about quantity, asking about quantity, para preguntar sobre cantidad, ok, para preguntar sobre cantidad, use with uncountable nouns, es utilizado con sustantivos incontables, sólo con sustantivos incontables, por eso es que siempre va en singular, digamos, a how much coffee do you drink in a day, ok, how much coffee do you drink in a day, cuánto café bebes en día, how much es para incontable y el café es incontable, ok, how much es cuánto y how many es cuántos, es allí la diferencia, yo también puedo preguntar, how much, how much water, how much water do you usually drink, how much water do you usually drink, ¿cuánta agua bebes usualmente, ok, how much, también puedo preguntar, how much money do you have, ¿cierto?, porque el dinero es incontable, ojo, el dinero es incontable, pero las monedas o los billetes sí son contables, ok, ya, esa es la diferencia, bien, entonces, ¿qué ejemplos me podrías dar con how much? Dicen por ahí, how much does that dress cost, yes, because how much is also to talk about the price, yes, yes, that's correct, how much coffee, yes, how much coffee do you drink, how much coffee have you drunk, that's correct, how much do you love me, yes, you can ask that question too, yes, it's correct, ok, that is how much, ok, very good, now, how much is this, yes, you can say that Andrea, good, and how much paint do you have, how much paint do you have, yeah, you can say that, but with a T, no, ok, now, let's see, next one is how far, how far means qué tan lejos, qué tan lejos, ok, cuán lejos también lo puedes traducir de esa manera, asking about these things, para preguntar sobre la distancia, how far is your office from your home, qué tan lejos está tu oficina de tu casa, o si digo how far is the hospital, how far is the hospital, qué tan lejos está el hospital, entonces, ya saben que how solito es como, pero how far es, qué tan lejos, ok, qué tan lejos, por ejemplo, si yo les digo how far, how far is your school from your, from your house, ok, from your house, qué tan lejos está tu escuela de tu casa, ok, how far is your school from your house, qué tan lejos está tu escuela de tu casa, is it really far or is it near, I don't know, ok, entonces, how far, cuán lejos o qué tan lejos, how far, how far is your work, how far is your work, cuán lejos está tu trabajo, qué tan lejos está tu trabajo, ok, how far is your house, yes, how far should I travel, maybe, ok, how far is the supermarket, yes, how far do you live, yes, that's correct, Winnie, how far is the beach, yes, it's correct, yes, very good guys, how far will it be, yeah, perfect, how far is the charge, that's good, ok, next we have how long, ok, how long, which means cuánto tiempo, ok, cuánto tiempo, for example, asking for a period of time, para preguntar por un periodo de tiempo, how long will you stay, how long will you stay, cuánto tiempo te quedarás, o how long have you been living in this house, cuánto tiempo has estado viviendo en esta casa, ok, now, vamos a hacer otra pregunta con how long, ok, how long, cuánto tiempo, por ejemplo, si yo les digo, how long are you following me, how long are you following me, in this case, it says, por cuánto tiempo me has estado siguiendo, ¿no?, siguiendo en las redes sociales, por ejemplo, how long are you following me, or how long have you been following me, you can say, two months, dos meses, or one day, un día, o recién, I just started, recién he comenzado a seguirte, ok, I don't know, ok, por cierto, si no me han seguido aún, recuerden que por Instagram, matriculo para mis cursos por Zoom, y por Facebook, también estamos muy activos en las redes sociales, por YouTube, damos las clases, todas estas clases, no se pueden ver la repetición por TikTok o por Facebook, pero sí quedan grabadas en mi canal de YouTube, Is English TV, esta de acá es la clase 20 del curso que damos por aquí, y todas las demás, las 19 clases anteriores las encuentran en mi canal de YouTube, que se llama igual, se llama Is English TV también, bien, Luis Hernando dice, how long are you teaching English, that's a good question, I've been teaching English for 10 years, Marleni, how long do you know him, yeah, Alexander, how long are you driving to work, maybe, how long are you reading this book, ok, how long have you been reading this book, maybe, how long is it going to take, yes, that's correct, how long is the class, you can also say that, Excellent, well done, muy bien, entonces, how long, por cuánto tiempo, cuánto tiempo, ok, excellent, Now, you have here how often, ahora, tenemos aquí a how often, how often significa con qué frecuencia, Como les dije, no vayan a pronunciarlo often, ok, solamente omiten la T, how often, how often, ok, Asking about frequency, para preguntar por la frecuencia, por ejemplo, how often do you go swimming, How often do you go swimming, con qué frecuencia vas a nadar, ok, how solo, como, how often, con qué frecuencia, ok, Por ejemplo, how often do you practice English, how often do you practice English, Con qué frecuencia practicas inglés, quizás alguien me podría decir, once a week, una vez a la semana, Every day, todos los días, three times a week, I don't know, all the time, how often do you practice English, Con qué frecuencia practicas inglés, déjame tu pregunta utilizando how often, ok, sometimes, ok, Must practice always, how often do you wash the dishes, how often do you wash the dishes, Do you like to wash the dishes, by the way, how often do you study English, yes, that's correct, Janet, How often do you visit your parents, yeah, that's good, Marleni, how often do you travel, yeah, that's correct, How often do you go to the park, ok, Alexander, we don't use ING, how often, me sirve para preguntar en tiempo presente simple, Ya que me indica con qué frecuencia, ya saben que la frecuencia es el presente simple, Porque me habla sobre la rutina, sobre algo que siempre se hace, ¿cierto? Muy bien, entonces no me utilicen ING, por ejemplo, how often do you visit your parents, no, How often are you going to the park, no, how often do you go to the park, how often do you go to the church, How often do you sing, how often do you eat tacos, how often do you sing, ok, Allí les está faltando el presente simple, no con ING, ok, chicos, esa es una peculiaridad de how often, Bien, Orbelin López dice linda clase, gracias Orbelin, un abrazo para ti, Y ahora seguimos chicos con how old, how old, bien, la pronunciación ya saben que es así, how old, How old es de qué edad, ¿no? También puedes preguntar cuántos años, cuán viejo, tiene diferentes interpretaciones, Asking about age, para preguntar por la edad, por ejemplo, how old are you, how old are you, ¿Qué edad tienes? Or how old is he, qué edad tiene él, o también, muchos quieren interpretarlo tal cual se ve ahí, Entonces lo traducen como cuán viejo, sí, también, no hay problema, ok, y no es ningún insulto por si acaso, How old, cuán viejo, yo prefiero interpretarlo por contexto y traducirlo como cuántos años, ok, ¿Cuántos años tienes? Por ejemplo, how old are you, how old are you, cuántos años tienes, Hey, hello, Yarisbel Velázquez, I'm so happy you're here, Yarisbel, ahí está una de mis alumnas por Zoom, Qué gusto verte por aquí también, muy bien, entonces, chicos, how es qué edad, ok, Me sirve para preguntar cuántos años tiene, no solamente las personas, por ejemplo, También puedes preguntar por la casa, ¿no? How old is your house, how old is your house, Porque a veces creemos que solamente para la edad de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, La casa tiene, no sé, 50 años, ok, no la casa, 50 years, how old is your house, ok, Entonces para preguntar por la edad de las personas, de las cosas, etc., ok, ¿Cuán anciano o algo así? Sí, algo así, se podría decir, ok, entiéndalo por contexto, Tradúzcalo por contexto, es lo mejor, Marlene dice, how old is your cat, yes, Janet, how old is your mother, Flor, how old is your son, that's correct, that's excellent, How old, ok, how old, excellent, guys, now, let's practice. Ahora vamos a practicar un poquito porque yo sé que ustedes han entendido muy bien, Así que vamos a poner en práctica lo aprendido, ok, let's write what, when, where, who, or why. Repito, let's write what, when, where, who, or why. Vamos a escribir cuál de estas es la que corresponde a las preguntas. Estos ya saben que se llaman WH words, ¿cierto? WH words, muy bien. Por ejemplo, la primera, chicos, que dice, Is this station? Is this station? ¿Cuál creen que será la alternativa? Será what, when, where, who, or why. La alternativa correcta es, where, where is this station? Where is this station? That's correct, muy bien a todos los que respondieron. Recuerden colocar las respuestas antes que yo las diga, ok. Ganen ustedes, you can do it. Now, next. ¿Cuál será la respuesta aquí? Será what, when, where, who, or why. ¿Cuál será? La alternativa correcta es, who. Who lives here? Who lives here? ¿Quién vive aquí? Who lives here? Por cierto, cuando who es el sujeto, no se utiliza otro pronoun y el verbo en tercera persona, ok. Who lives here? Who lives here? Muy bien. Next. Is he sad? Is he sad? ¿Cuál será la alternativa correcta? What, when, where, who, why. La alternativa correcta en este caso es, mmm, ok. Es, a ver, todavía no veo que nadie lo responda bien, por eso no lo digo. Ah, ok, ya respondió bien Alexander, es why. Why is he sad? Why is he sad? ¿Por qué está triste? ¿Por qué él está triste? That's good, ok. Now, next. Color is it. Color is it. What, when, where, who, or why. Yes, excellent. Jordana. Jordana says what. What color is it? What color is it? ¿De qué color es? That's excellent. Vamos a practicar un poquito más y acá tenemos otras preguntas, ok. A ver, chicos, ¿cómo sería acá? Does the film start? Does the film start? ¿Qué será? What, when, where, who, why. En este caso, la alternativa correcta es, when. When. When does the film start? ¿Qué hora inicia la película? Yes. Next. Is Australia? Is Australia. ¿Cuál será la alternativa correcta? What, when, where, who, or why. La respuesta correcta en este caso es, where. Where. Where is Australia? Where porque estoy preguntando por el lugar, ¿cierto? Next. Is your best friend. Is your best friend. ¿Cuál será la respuesta correcta? What, when, where, who, or why. Uh-huh. Here, the answer is who. Who is your best friend. ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend. Who. Ok. Next. Mm. Are you laughing? Mm. Are you laughing? Ok. ¿Cuál será la alternativa correcta? Será what, when, where, who, why. La alternativa correcta es, tarararam, todavía nadie la dice. Por eso no la escribo, ok. A ver, ya la escribió Lucho. Lucho dice why. Muy bien, Lucho. Why are you laughing? Why are you laughing? ¿Por qué estás riéndote? Why are you laughing? ¿Por qué estás riéndote? That's correct. Next. Mm. Time is it. Mm. Time is it. ¿Qué sería la alternativa correcta? Sería what, when, where, who, why. La alternativa correcta es what. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Ok. That's excellent, guys. Now, let's summarize what we have learned during today's session. Ok. Now, help me out, please. Ok. During today's lesson, we have learned WH words. WH words are used to create information questions. Las preguntas que inician con WH son usadas para hacer preguntas de información. WH words are, algunas de ellas son what, where, when, why, how. También tenemos más con how, ¿cierto? How often, how long, how far, yes. For example, what is your last name? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? ¿Ok? What is your last name? That's correct. That's good. Muy bien, chicos. Recuerden que si ustedes están interesados en obtener todo este material de estudio, este material de estudio también viene así. Por ejemplo, les enseño uno de ellos para que vean cómo tienen el material. Este es de la lección 1. Todo mi material viene así, tipo cuadernillo. Lo pueden imprimir y tenerlo así para que lo puedan estudiar mejor. Este es de la primera clase, por ejemplo. Viene así, en inglés, en español, con ejemplos en inglés, en español, para que ustedes estudien por su cuenta de manera autodidacta. Y los videos están en mi canal de YouTube, así que se pueden apoyar en ellos, ¿ok? Todo este material, este cuadernito que les estoy enseñando en estos momentos es de la clase 1. Así como este, van a obtener más de 70 cuadernillos con diferentes clases que van desde 0 hasta avanzado. Y vamos a seguir posteando más para nuestros suscriptores VIP, para nuestros miembros, ¿ok? Y al último viene así con conversación, también viene con ejercicios, ¿ok? Es súper práctico y les va a ayudar bastante para que practiquen desde 0. Lucho dice, ¿cómo puedo pasar ese material? Este material lo puedes obtener a través de tres modalidades. Mi material está a la venta en mi canal de YouTube que se llama Easy English TV. Es súper fácil de obtenerlo. Solamente tienes que ir al canal y darle clic en el botoncito unirse. Y con ello vas a poder obtener el material de estudio, ¿ok? Bajo estas modalidades. Mira, uno, vas a YouTube, das clic al botón unirse que está al lado del botón suscribirse en YouTube is English TV. Y listo, ¿ok? Elige la membresía Estudiante Plata. También tengo otras membresías, pero para el material basta y sobra con Estudiante Plata. ¿Ok? No te preocupes. Está a prox tres dólares y acá la otra opción es yéndose a mi página de Facebook que se llama también Easy English TV y busca un botoncito que dice suscribirte. Y allí te suscribes y te va a mandar a un grupo privado que yo tengo con los suscriptores. Por ahí les subo diariamente el material para que lo descarguen y lo impriman. Y la otra modalidad es visitando mi página de Patreon www.patreon.com slash Easy English TV y ven la opción que dice material del curso de inglés paso a paso. Le dan clic a unete y listo. Descargan el material y pueden imprimirlo así como han visto hace unos momentos. Recuerden que al adquirir el material por tres dólares no solamente adquieren un material, ¿ok? Si no adquieren todos los materiales que vamos hasta el momento que son 70 ya y vamos a seguir posteando más porque vamos a llegar hasta el nivel avanzado, ¿ok? Así que ustedes pueden estudiarlo de ese modo. Y si lo que están interesados es en las clases por Zoom, puedes comentarles que este 4 de julio estamos iniciando nuevos grupos de inglés básico, de inglés intermedio, inglés avanzado. Pueden matricularse aquí en www.patreon.com slash Easy English TV o pueden inscribirme al Instagram, ¿ok? Ahí ese es en Patreon, puede inscribirme al Instagram también y aceptamos pagos desde Paypal, desde Patreon, desde Western Union, también si son de Perú por YAPE, por BCP, por PLIM o por PBVA. Tenemos diferentes promociones ya que si pagan el curso completo estudian seis meses y pagan solo cinco meses. Y más promociones que pueden inscribirnos ustedes por interno para brindarles toda la información en cuanto a los precios, en cuanto a los horarios, métodos de pago. Y si tienen cualquier otra consulta, también inscribanme por Instagram o por mi página de Facebook, arroba Easy English TV. Claudia pregunta, ¿qué días clases aquí en TikTok? Aquí en TikTok, la verdad, lo hago cuando puedo, chicos, porque tengo muchísimo trabajo. Pero las clases por Zoom, sí, sí estoy allí constantemente porque sí es un programa que tenemos, ¿no? Tenemos horarios establecidos y allí sí tenemos clases en horarios. Pero los lives por Zoom sí los hago cada vez que, los lives por TikTok los hago cada vez que tengo un poquito de tiempo, como hoy. Mañana voy a hacer otro live, ¿ok? Porque voy a programarme para poder estar aquí con ustedes. Pero recuerden, si es que se perdieron algún live, todos quedan grabados en mi canal de YouTube que se llama Easy English TV. Vayan a YouTube ahorita y busquen Easy English TV, lección 1, ahí les va a salir. Luego se van a la lección 2, Easy English TV, lección 2. Y así se ponen al día. Este es el live número 20, ¿ok? Mañana voy a hacer el 21, I promise, lo prometo. Thank you so much, guys, and we will see you next time. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima. Thank you, bye bye, see you. Bye bye, see you next time.